Hola amigos de youtube y nuestro canal Aves de Corral el día de hoy estamos con un nuevo vídeo y esta vez vamos a estar con una pava y su cría. Vamos a empezar así. Lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a limpiar lo que es este corral que está lleno de plumas. La pava ha estado mudando. Aquí está la pava y la de arriba es su cría. Su cría ya tiene dos meses y un poquito más. Ya está recuperada. Los que siguen normalmente nuestro canal. Hace un tiempo hicimos un vídeo, un mes más o menos atrás, algo menos. Cuando la pava estuvo enferma, la cría, la que está arriba, estuvo con viruela. Y ella como era creo la más débil. Fue una de las últimas en nacer. Era la más chiquita. Le atacó, le atacó fuerte. Pero gracias a Dios ya se ha recuperado. Ya podemos ver su cara limpia, porque incluso el ojo derecho, el que nos está viendo ahorita justamente, estuvo casi tapado. ¿No? El oído también casi tapado. Le salió unos granos bastante grandes. Ya que parecía como un tumor muy muy feo. Pero gracias a Dios ya se pudo recuperar. Está muy bien. Ya. Y lo que queremos hacer es limpiar este corral porque con la muda de nuestra pava ha llenado de plumas. Y esto no es bueno porque puede traer ácaros. Podemos atraer o ayudar a que hayan problemas de piojillos, de piques, de pulga, de piojo rojo y todas esas cositas. Así que lo que nosotros que tenemos que hacer siempre es tratar de tener limpio nuestro corral. Ya. Bastante aseado. Así que vamos a sacar a nuestras pavas un rato. A la pavita con su cría. Que no sé si es en realidad pavo o pava. Pareciera que es pavita. ¿No? Porque su moco o esa... Ese pequeño cachito que tiene arriba es bastante pequeño y casi ni se nota. Vamos a tratar de acercarnos un poquito. Para que puedan verlo. Supongo yo que es una pavita. Es bastante bonita. Y bueno. Le tenemos bastante cariño a nuestra engreída. Ella es este... Fruto de una camada de nueve pavitos que sacó esta pava marrón. O pava rubia como le dicen algunos. O pava colorada también. Ya sacó nueve crías. Las... Sus hermanos al mes toditos este... Se fueron. Ya tenían una persona que los había pedido. Así que al mes se fueron todos. La idea también era que ella se vaya. Pero como estuve enfermita. Como que se veía fea. Y el... La persona que se las iba a llevar me dijo. No. Yo no quiero eso. Que se van a contagiar los hermanos. Y... Y no. No. No lo quise llevar. Ya. Aunque los hermanos se habían contagiado ya también ya. Pero fue algo leve. Se contagiaron como dos, tres. Pero... fue algo leve lo de la viruela. En cambio ella sí le atacó bastante fuerte. Y este... No lo quisieron llevar. Pues ya se quedó. Se quedó con su mamá. Y hasta ahora sigue con nosotros. Y bueno. Creo que va a quedarse... Buen tiempo más todavía. Bueno. Voy a sacarlas. Voy a sacarlas. Para poder hacer la limpieza y dejar todo ok aquí en el corral. Ya vamos a quitar todas estas plumas que se ven bastante feas. Para que estén más cómodas. Y también este... Evitar que puedan encontrar alguna enfermedad. o atraer algún tipo de plaga. O piojos. O algo así. Vamos a sacar entonces a las pavas. Bueno. Ya sacamos a nuestra pavita. Con su mamá. Con nuestra pava colorada. Hemos sacado también el bebedero. Para que con todo lo que vamos a levantar. Polvo y todas esas cosas. No se... No se ensucie el agua. No se contamina. Ya. Lo que vamos a hacer es... limpiar. Ya. Ya me pasó un poco rastrillo aquí. Aquí está el rastrillo. Estamos juntando aquí las plumas. Ya. Y vamos dejando limpio esto. Pura arenita. Limpiecito. Le vamos a dar una rociada de virkons. ¿Verdad? Que es un muy buen desinfectante. Y sobre todo que no les hace daño a los animales. Ya. Ya. Se puede rociar. Aquí. Incluso estando los animales. Se puede... Se puede utilizar el virkons. Y este... No hay ningún problema. Ya. Bueno. Como yo siempre estoy solo. Y tengo que usar mis manos para limpiar. Vamos a hacer el corte. Y les muestro cómo queda ya limpio. Ingresando también las pavas. Que están... Que las hemos soltado un ratito. Aquí están ellas. Con mi pava rubia y su cría. Que está bastante bonita. Bastante bonita. Y bueno. Se ha vuelto como mi engreída. ¿No? Debido a lo que se quedó solita. Debido a lo que se enfermó también. Ahí está. Ahí. Bueno. Terminamos de limpiar el corral. Y continuamos con el video. Bueno amigos. Hemos dejado ya limpio el corral. Como ustedes ven. Ya no hay ni una sola pluma. Hemos quitado tinta la pluma. Hemos removido la tierra o la arena también. Ya es siempre bueno removerla. Y le hemos echado... Este... PIRCONS. Un desinfectante. Ya en todos los rincones. Y en el piso un poco para que... Este... Prevenir alguna enfermedad. Y si es que hubiera pues por ahí algún virus. Algo contagioso. ¿No? Alguna enfermedad que esté... Por aquí dando vueltas. Lo puede eliminar o bajar. En todo caso. La carga bacteriana. Aquí en nuestro criadero. Ahí está su bebedero. Con aguita limpia. Y su comedero. Bueno. Como acá nuestra pavita. Todavía está chiquita. Tiene... Dos meses. Está comiendo crecimiento. Vamos a mostrarle. Ahí está el comedero. Y están comiendo crecimiento en Pélex. Porque le corresponde comer crecimiento todavía. Nuestra pava. Está comiendo ahorita. También el crecimiento. Y le damos un poco de maíz. También ya le estamos dando maíz. No hay ningún problema que coma crecimiento nuestra pava. Igual se nutre. Lo que sí no va a engordar. Pues como... Que le estemos dando engorda. Y también comen su... Ración diaria de alfalfa. Alfalfa. También le estamos dando... Entre días este... Cebada. Pero la cebada que sale cuando hacemos la preparación del refresco. ¿No? Cuando sancochamos la cebada para preparar el refresco. Ya eso le estamos dando también. Así que... Bueno, ese es un breve video. Que les quería mostrar hoy. Haciendo limpieza. De nuestro corral. Bueno, sí hacemos la limpieza de todos los corrales. Cada cierto tiempo. Cada vez que tenemos un espacio. No de tiempo. Porque hay veces que también estamos muy ocupados. Y no podemos este... Limpiar todo. Vamos limpiando poco a poco. A veces un corral. A veces lo hacemos en dos corrales. Pero la cosa es no dejar que pase mucho tiempo. Y que nos pueda ganar alguna enfermedad. O que los corrales estén muy sucios. ¿No? O con el guano de repente ya... O con el guano de repente ya... Masacotudo. O como haciéndose ya pequeños... Pequeños este... Como... Como barro ¿No? Eso si no... No queremos. Aquí está totalmente suelta la arena. Aquí lo que le hemos echado es arena. Ya tiene un poco de viruta. Porque la viruta estaba... En un pequeño nido que le habíamos hecho... Para que durmieran cuando estaban chiquitos los pavitos. Ya y la pava empezó a botarlo. Los pavitos también cuando empezaron a crecer. A salir del nido. También empezaron a sacarlo. Y se ha mezclado. Tiene poquito de viruta. Tiene arena y este... El guano de ellos ¿No? Eso es lo que contiene este piso o... O cama ¿No? Es como se le debe llamar cama. Pero todos pues le dicen piso también. Más fácil. Así es como... Como tenemos nuestro piso. Esta pava también ya... Ya este... La vamos a poner disponible. ¿No? Ya va a estar a disposición. Para que alguien interesado pueda llevársela. Es una muy buena sacadora. Ya ha sacado tres camadas. En total tiene un año... Año dos meses. Si no me equivoco. Así que... Si alguien está interesado. Aquí les dejo el Facebook donde me pueden contactar. Vamos a poner aquí una imagen. Ya hay... En esta... En este Facebook. Ustedes me contactan. Me escriben. Ya me dejan un mensaje. Me escriben al inbox. Y yo me voy a poner en contacto con ustedes. O por ahí vamos conversando. Ya. Lo que sí les aclaro una vez más. Es que yo no hago envíos. No hago envíos a ninguna parte del Perú. Ni mucho menos del extranjero. Ya es muy complicado. Sobre todo con pavos que son muy delicados. ¿No? Este... Yo los entrego acá en mi ciudad. En Ica. Yo estoy en Ica. En Perú. O sea... La gente que está cerca a Ica. La gente que vive en Ica. Yo le puedo... Este... Proporcionar animales. No hay ningún problema. Ya sean pavos para sacar crías. Pavos reproductores. Pavas reproductoras. Pavos para carne. También de repente tienen algún compromiso. Alguna fiesta. ¿No? Y necesitan un pavo. También lo pueden solicitar. Yo gustosos. Se los voy a entregar. Pero acá en Ica. ¿No? Dentro de lo que es Ica. Pero ya salir a otras provincias de Ica. O del Perú. O otros departamentos. Es bastante complicado. Hacer los envíos. Porque... Como les decía en otros videos. Las agencias de transporte. A veces no quieren llevar animales vivos. ¿No? Porque... A veces se ahogan. A veces hay problemas. No llegan como debieran llegar. Y para evitar eso. No quieren enviar animales vivos. Ya. Entonces nosotros lo que hacemos. Es entregarlos acá. Mucha gente. Lo que hace. Es... Tienen familiares cerca. Que van a viajar. Y se los llevan a esa ciudad. O en todo caso. Lo que también pueden hacer muchos. Es que se contactan con una agencia. Porque tienen algún amigo. Algún familiar en la agencia. Y este... Ya recomendados. Ya se los entregamos a ellos. Y ellos se encargan de llevarlo. ¿No? Y ya lo hacen con mucho más cuidado. Pues ¿No? Porque ya es algo recomendado. Pero yo no hago envíos. Así. Yo lo... Lo he mencionado en varios videos. Pero a pesar de eso. Y a pesar de cuando hago mis publicaciones. También en Facebook. De... Animales disponibles. Yo claramente les pongo. Solo ICA. No hago envíos. Pero hay mucha gente que... No sé qué pasa. Quiero llamarlos... Distraídos. Me dicen. Amigo. ¿Haces envíos? Claramente. Dicen en la publicación que no hago envíos. Pero... Me hacen la pregunta. ¿No? Amigo. Este... ¿De qué parte es? ¿En qué parte está? Ahí está claramente. Que está en ICA. Pero bueno. Gente un poquito despistada. Les voy a... Con cariño. Los voy a tratar. Ya. Pero solamente yo hago las entregas a ICA. Y no hago envíos. No hago envíos. Señores. Ya. Por tema de bienestar animal. O sea. A mí me complica mucho. A veces este... Saber que el animalito se pueda maltratar. De que vaya a llegar mal. O le vaya a pasar algo en el camino. Por temas de clima. De calor. Sobre todo en el verano. O porque... En la empresa lo... No subieron... No supieron manejarlo. ¿No? O sea. Lo han puesto de repente al fondo. Debajo de todas las cajas. No le entró oxígeno. Se ahogó. Mucho calor le dio. Se murió. Entonces. Para evitar todo eso. No hago los envíos. Ya. Así que. Bueno. Esto sería el video. El día de hoy. Ha sido un video así. Espontáneo. Que salió del momento. Porque justo iba a hacer la limpieza. Y dije. Pues voy a aprovechar. Para hacer un pequeño video. Mostrar cómo hago la limpieza. Y también mostrarle estas dos pamitas. Que... Que están bonitas. Porque esta ha cambiado ya de plumas. Ya casi. En su totalidad. Ya. Recuperó las plumas. Porque un poquito. Que estaba fea más antes. Pero ahora. Miren cómo ha quedado. Bastante bonita. Y su cría. Que a pesar de que le atacó. Bien fuerte la viruela. Ya está totalmente recuperada. Y también muy bonita. Con la imagen de ellas. Bueno. Nos despedimos. No sin antes. Es decirles que si les gustó. Este breve video. Denle like. Suscríbanse. A los que aún no se han suscrito. Y también. Que puedan activar la campanita. Para que cada vez que subamos algún video. Puedan ser notificados. Ya. Este. Hoy día nos vamos a estar con el tema de. De preguntas y respuestas. Porque. Como ha sido algo espontáneo. Que surgió así rápidamente. Nada más este video. No he traído las preguntas. Que. Que he seleccionado. Pero para. El próximo video. Estamos con. Las preguntas y respuestas. Bueno. Eh. Otra cosita. Ustedes también pueden dejarme. Sus. Sus. Sus preguntas. En los comentarios. No solamente sus preguntas. Sus saludos. Sus. Inquietudes. Pueden dejar también tus aportes. De repente tienen algunas ideas. Que nos puedan dar. Nosotros las vamos a recibir. De la mejor manera. Así que. Espero que sigan pasando un excelente día. Y siempre pendientes de nuestro canal. Aves de corral. Cuídense. Chao. 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 Chao.